Buenos días, es domingo, me molesta la claridad, es tempranito, son las 10, vamos a desayunar al centro, probablemente churros con chocolate. Ya lo habrán visto, cariño, cuando salga esto, ya lo habrán visto, hombre, el tema ha sido interesante, vamos a ver cómo sale, y hemos dejado a nube y a tazos en la casa, estamos aquí mirando por la cámara y están tranquilitos, no están formando jaleones, están ahí calladitos. Después de desayunarnos vamos a ir a Laurín, a Rivero de Laurín, ya estará puesta la decoración de Halloween, seguramente, que siempre está súper chula, tenemos que comprar tierra, una maceta grande para trasplantar una planta, y después espero que podamos irnos a comer al limón, al restaurante árabe que nos gusta tanto de aquella zona, y ya está, pues ya después volvamos para casa, ya Rafa tiene que descansar un rato para después irse a trabajar, y ya estaría. Estamos en Rivero Guzmán, este año han puesto una entrada, menos más, una entrada para Halloween especial, vamos a ver, hay que esperar, no habrá que pagar, malo, uy qué chulo, purísima la parte que hemos visto, dejo a Halloween se le ocurre a este año muchísimo, y aquí también hay muchísimas cosas, esto se supone que es para la venta, no, uy pobre este, uy qué barbaridad, mira el caldero, ¿Qué es lo que está pasando? Qué chulo esto. ¿Está ahí? Hay muchísimas cosas. Más que otros años de decoración de Halloween. Hay cosas súper chulas. Ay, qué bonitas estas calabazas. De madera son... Mira, 5,95. Qué barata. Mira qué bonitas están. En este color. Qué chulo, ¿eh? Están muy bonitas esas calabazas. Y esto me encanta. Mira, bueno, esto me encanta, vaya. Lo que pasa es que viene en un conjunto. Mira qué chulo. Por 10 euros. Qué bonito. Bueno, ven que en Guzmán siempre, la verdad... Ay, en verde. Qué bonita. Mira, como en color cobrizo, marroncita. Y en verde. Qué chula. Me gusta un montón. Esa me gusta. Ay, ese es el disfra para los perros de Chucky. Me encanta, vaya. Para mi nube. Ay, Dios mío, qué padre esto. Ahora lo miro con Rafa. Tengo que ir al baño. Me entretengo. Bueno, qué cosas más chulas hay aquí. De decoración. Ya hay algo de Navidad. Ya hay cositas de Navidad. Mira, estas calabazas también, qué bonitas. Estas calabacitas. Y estas de cristal, qué bonitas. Voy para acá. Qué bonitas estas campanitas también. Y mirad, esta no es parecida. Estas son manzanitas. Y las mías eran como... Las mías son como granadas. Unas manzanitas chiquititas. Exacto. Pero yo es que en mi tierra le decían... Sí, es que aquí no hay. En Málaga casi no hay. Pero, ¿se llaman así? No, aquí se llaman de otra manera. Pero no me acuerdo ahora cómo. Son unas manzanitas chiquininas. Sí, están muy ricas. Y en Rafa no fue el cena. No, 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 no. Es manzana. Es como una manzana. Sí, pero... Pero muy pequeña. Mira, estas qué bonitas también. Por 6 euros, qué monas. De lana. Esta me encanta, vale. Un ratón. Mira estos centros de otoño. Qué bonitos también. Qué monos. Un regalito. Mira qué mono. Es que las decoraciones de aquí, de verdad, que es que te dejan... Es que son preciosas, vaya. Mira qué bonito el ciervo. Si se tiene un jardín, pone un ciervecillo de esto así en medio del jardín. Qué guay. Esta, digo yo, jolín. Esta parece de verdad. Claro es que es de verdad. Aquí hay cosas divinas, de verdad. Ay, mira qué guay. El árbol con... Con eucalisto. Hembra. Oye, pues está chulo, eh. Chulísimo. Esto sí... Para alguna maceta sí necesitaría yo esto. Qué graciosa la calabaza. Ay, qué bonita está verde. Qué chulísima, vaya. Mira, por 5,95 en estos dos colores. Mira qué bonita está también. Súper chula. Mi hermano está en elante. Tiene unas calabazas para decorar el árbol de Navidad en Dubái. Bueno, que son enormes. Y la verdad es que queda súper chulo al pie del árbol también en Navidad, eh. Qué bonito. Qué gracioso. Esto también para largo está chulo, eh. Mira, mira. No sé si me gusta. ¿Y los puntos con los renavidallas? Sí, hay cosas de... Y la Z hecha con la... Qué chula, eh. Esto está guay. Lo he visto, pero no... Mira qué gracioso esto. Un trozo de madera hecho guay. Está chulísimo, eh. Me gusta esto, no lo he visto por ningún sitio, pero esto está chulo ya para ver si para el año que viene. Porque ya en mi centro no cabe más nada. Mira, y estos muñequillos me encantan, mira. Y he visto el disfraz este para los perros que es de Chucky. Habrá que ver a la nube con el disfraz de Chucky. Ay, por Dios, pero ¿por qué tienen que gritar tanto niños? No lo soporto. No puedo. No, por favor, conté, que te quiero echar una foto. No, te voy a... Qué bonito. Está todo decodado súper chulo, vamos. Ay, qué bonitas las calabazas, qué chulas. Qué bonito. Ay, qué calabazas más chulas. Mira, ahí detrás están todos estos tipos de calabazas. El año pasado me llevé tres o cuatro, ¿te acuerdas? Qué bonitas. Está señalada por número o por letra y aquí pone el precio. ¿No ve qué calabazas? Qué bonitas estas grandes, qué chulas. Ya están preparando la decoración de Navidad. Ah, qué fuerte, si es muy pronto. Ya están preparando, ¿no? Ya está, pues está la decoración de Navidad. Han mezclado Halloween con Navidad. Qué fuerte. Ay, esto qué bonito, mira qué bonito. Pues está muy lindo. Ahora hacen más chulo lo de Halloween que lo de Navidad. Hombre, hay cosas súper chulas. Mira, claro, esto de... Pero es que para mí la Navidad es roja y verde. O sea, para mí Navidad es esto. Que está súper chulo también esto, ¿eh? A mí me encanta también. Depende de la decoración que cada una tenga. Pero a mí, por ejemplo, esos colores para Navidad no me gustan nada. Es que ya no me llama la atención. Y me gusta todo en rojo y verde. Pero la Navidad de toda la vida es roja. Roja y verde. Mira esas luces, qué chulas están. ¿Puedo hacer que están apagadas? Yo creo que eran muy chulas. Mira, son como... ¿Esas son las que se llaman este año? Así redonditas, como si fueran bolitas. ¿La ven en el árbol de atrás que está encendida? Sí. ¿La más grande? Qué chulo. Me encanta de este árbol así. Ustedes tienen niños, pequeños. No está, pero están de colores más grandes. Sí, a mí así no me gustan. Qué chulos los cojines. Estos así como antiguos, qué bonitos. Sí, esa es la que yo te estaba diciendo. Ah, la acaban de encender ahora. Ah, pero de colores. Ya es que a mí las luces me gustan en blanca. Sí. Pero la verdad que así está guapo, ¿eh? Estas están chulísimas en blanca. Además me gustan... Más chicas, más grandes. Sí, qué chulas, ¿eh? Están muy bonitas estas lucecitas, ¿eh? ¿Dónde estarán estas luces? Otra cosa es que usted pudiera poner de colores. Nene, ¿de colores son aquellas de allí? No, es las mismas. No, hombre, si son blancas, son blancas. Si son de colores, son de colores. ¿Dónde están las luces? No, ahí están las pequeñas, esas no son. Están preciosos estos muñecos, a mí me gustan. Estos se llaman... Cascanueces, ¿no? ¿Cómo se llaman? No, esto tiene un nombre y no me acuerdo ahora. Sí. Este año, a ver si compro alguno. Vamos a ver qué bonito el ciervo este grande. Precioso, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando ponían todos los muñecos en nieve y se movían? La decoración aquí de Navidad era una preciosidad, pero ahora... Estos árboles así nevados están chulos, no blancos, sino verdes, pero nevados. Ah, nevados sí están chulos, sí. Aquí están las luces, a ver si vemos las que... Mira, estas son las gorditas. Sí, estas. Estas, pero en blanca. Estas son de colores, las blancas ya no hay, ya se han agotado. Jesús. Pues esas luces las quiero yo. ¿Esas? Pero son pequeñitas, estas son las grandes. Pero claro, aquí nada más que tiene 120, esto es poco para nuestro árbol tan grande. 9 metros. 9 metros es muy poco. ¿Y qué precio tienen? 24 euros, pues no son caras, ¿eh? 11 metros. Pero son pequeñas. Dejamos para aquí por seguir tiradas cosas, ¿no? Ok. Mañanamo. Ya había que no caiga toda la fiebre Ya, pero esto se mueve Pues nos lo hacemos ahí arriba, chiquillo Porque si llevamos tachando tierra cae al cerpe Espérate, porque esto le baja Y ahora para que grava mejor el móvil Se me está pintando la punta yo Esto es como frigo, esto no es ¿Qué pone ahí? Estato ¿Y qué pone abajo? Estato de cultivo ¿Cómo te metería todo ahí en V? Esto tira conmigo Silve Yo creo que este plato es pequeño Tira, tira Ay, qué pena Hay que hacer un... No hay que taparlo, ¿vale? No hay que taparlo, ¿vale? Eso hay que taparlo ¿Puedo ir más? No, no, no Más, no Más, más, más Lo que necesitas por el pulpo Exacto, no se puede No, no están por el pulpo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina